Bienes comunes. Primera parte. ¿Qué son los bienes comunes? ¿Qué importancia tienen para la vida de la comunidad y los pueblos? Yo creo que la especie humana nace en lo común, que no nacemos individuos, que nacemos, somos nudos de redes de relaciones. Entonces nacemos como una forma de existencia común. Nacemos en lo común. Yo creo que esta es la característica. Mientras seamos humanos tendremos esta cualidad de lo común. Y esto se refiere no solamente a lo que compartimos con muchas otras personas de todas partes, el agua, el aire, todas estas cosas, sino que sobre todo a lo que tenemos con un grupo particular de personas que son los que forman nuestra comunidad, nuestro pueblo. Y ahí esto es lo que nos da la existencia comunal, tener esto en común. En realidad yo creo que se ha utilizado recientemente la expresión de bienes comunes por la influencia de la sociedad económica. No siento que sea la forma en que tradicionalmente nos referimos a lo común. Inclusive que se usa mucho entre nuestros pueblos la expresión de bienes comunales es por la ley de reforma agraria, es por el reconocimiento de posesiones de la tierra, es por esta influencia externa de la sociedad mayor que lleva a usar la expresión bienes comunales o bienes comunes. Pero nosotros utilizamos todo el tiempo la expresión de lo que tenemos en común y lo que es, yo diría con mucha fuerza, el nosotros que somos. Yo creo que nos la pasamos nosotreando, que toda nuestra vida es nosotrear, que todos son nuestros distintos nosotros que forman nuestra vida real, lo que forma lo que es la comunidad. Y este nosotros incluye naturalmente el ámbito natural, social y cultural en el que estamos instalados. Entonces hablamos de la madre tierra con una relación en que madre tierra no es una linda metáfora, sino es una relación de una forma específica de vínculo con esta realidad natural. Y entonces esta condición común es condición de supervivencia. Si no existimos como comunidad, no existimos como pueblo, si no es en lo común, si no es una agregación de individuos, no es una agregación de personas separadas o de familias separadas, sino que existe como una realidad común y tiene un arraigamiento, una realidad, un asentarse en un espacio determinado. Los bienes comunes para mí pues es todo, es el monte, el agua, todo lo que hay en la comunidad, todo lo que nos rodea en la comunidad es el bien común para nosotros, porque de ahí tenemos leña, tenemos agua, tenemos aire, pues tenemos vida, los bienes comunes para los pueblos campesinos y las familias campesinas. Pues es mucha importancia lo que se le da en los pueblos a esos espacios que tenemos en las comunidades, porque es nuestro lo que está ahí, en ese espacio de la comunidad, todo lo que nos rodea es muy importante, es muy importante porque nadie de fuera no lo puede quitar. Los bienes comunes pues son aquellos que hacen referencia a los que todos tenemos derecho al uso y disfrute, que generalmente se consideran como estos espacios en donde tú puedes realizar actividades, o en mi comunidad, por ejemplo, la siembra y demás, pero todo está en calidad de pues un derecho de uso pero no una apropiación. Ayuda a mantener la cohesión social de las comunidades y que a través como de este sentimiento de un poco obligarnos a cuidar de él o de los bienes, pues este sentimiento se generaliza y hay una cuestión colectiva de cuidar y de resguardarlo siempre. Pues los bienes comunes, desde los pueblos indígenas no existe ese concepto como tal, es una abstracción para mí todavía desde la visión eurocéntrica, donde la naturaleza fue un invento de la ilustración del siglo XVIII, donde era algo desconocido y sobre algo desconocido había que primero conocerlo para tener una estrategia. Y la estrategia era clasificar, organizar. Para los pueblos no es un sustantivo sino una relación, una relación no con un objeto o un ente que esté ahí, sino una relación de reciprocidad. Entonces para ellos es una casa, puede ser la casa común, hay conceptos muy claros en los pueblos como Tamuancha, en el Tawí, en muchos idiomas. Y viene siendo también un ser, es la madre tierra, es nuestro lugar donde vivimos, sin subordinación de la humanidad hacia la naturaleza. Entonces los bienes comunes también en una convencionalidad de hablar de algo en común, pues tiene que ver con todos esos recursos abióticos y bióticos que pueden usarse muchas veces. Entonces es una, al colocarle la palabra bien, lo coloca como un bien pecuniario, su administración, su organización, su legislación, su protección, porque ya la palabra bien es un concepto que puede incluso expropiarse, protegerse, defenderse. Y común también es una especie de trampa, ¿no? Porque puede ser común para toda la humanidad, pero no toda la humanidad utiliza de manera equitativa o justa esos recursos comunes o esos bienes comunes. Para la visión de los pueblos, esa relación con la madre tierra significa una relación de reciprocidad, de armonía, de justicia, de equidad, de límites. Y si ponemos como los bienes comunes aquella parte de la naturaleza que hay que proteger, defender y que es un resguardo, entraría muy bien en dinámicas de economía ambiental, de políticas capitalistas, de protección, de conservación, de preservación, incluso de legislación. Entonces va degenerando ese concepto en cualquier esquema civilizatorio o económico, en un recurso que se tiene que defender o limitar. Para los pueblos es su territorio, pero no en el sentido de territorio con límites geográficos o políticos o reconocidos, sino que es una relación también de reciprocidad. Para mí entonces los bienes comunes es todas esas relaciones sociales, humanas, económicas, biológicas, culturales, rituales, incluso teologales, de una población con su entorno, que no es un entorno solamente natural. Hay muchos bienes comunes transformados que también entrarían dentro de ese concepto. Naturaleza transformada, madera, minerales, incluso hay bienes comunes transformados por los pueblos durante miles de años, como el sistema Milpa-Acahual en México, que durante miles de años han transformado la naturaleza y han creado otro agroecosistema forestal muy complejo, que podríamos llamar bien común, pero en realidad es un medio ambiente natural transformado y que si lo colocamos como bien común, en la teoría de los bienes comunes, es una generalización que tiene sus riesgos. Bueno, para mí los bienes comunes es todo lo que hay dentro de la comunidad y todo lo social, lo que es compartido para todos. Los espacios donde se puede ir a descansar o a dialogar en común, las semillas para mí son espacios comunes y los manantiales también forman parte de esos espacios comunes y las reservas comunitarias donde hay monte. Esos espacios es que la hace como comunidad y es importante que se cuiden, se sigan manteniendo esos espacios comunes para la vida, para que se puedan compartir a más personas, más personas puedan disfrutar de esos espacios comunes y de las comunidades, pues son espacios que se pueden compartir experiencias, se pueden compartir aprendizajes en los espacios comunes y por qué no decir, pues ir a echar en descanso. Los bienes comunes empiezan desde la vida misma, la vida de toda la humanidad y que está ligada a la vida del planeta Tierra, que a su vez alberga muchos bienes comunes. Podemos hablar del bien común, que es la vida, y los bienes comunes desde los suelos, las semillas, la tierra, pues, la comida sana, el ambiente sano, la biodiversidad y todas las formas sociales también, las culturas, lo que nos hace vivir en comunidad como humanidad. Pues son muy importantes porque son todos los recursos naturales con los que contamos a nivel, a nivel, pues, general. Este, también el agua es un recurso muy importante, el monte, la biodiversidad, todos esos son recursos de bienes, bienes comunes que se tienen que cuidar en las comunidades y también, pues, debemos de dar algún manejo. Los bienes comunes son importantes para la vida, para la cultura, para las tradiciones en las comunidades. Para tener un bien común como el agua se tienen que tomar algunos acuerdos, en asambleas, en reuniones, donde las personas al recibir ese bien, hasta llegar hasta la casa, el agua tiene que tener un acuerdo en común, desde el cuidado desde arriba, desde el monte hasta abajo con los manantiales y llegar a la casa. Los bienes comunes es todo aquello que produce vida en una comunidad, es que regulan las relaciones en una comunidad. Es decir, cuando una comunidad plantea de qué manera va a utilizar el agua, de qué manera va a organizar la tierra, la producción de la comida, están generando esa estructura que permite a la comunidad formarse o organizarse políticamente, que permite a la comunidad contar con sistemas normativos, con sistemas de justicia, que en caso de que en esas relaciones se rompen los equilibrios, la comunidad cuenta con esos mecanismos para poder reordenar o reacomodar sus propias circunstancias, sus propias condiciones de vida, para continuar reproduciendo esos sistemas que les permiten continuar con su modo de vida. Para mí los bienes comunes son, es para beneficio de toda la comunidad, que viene siendo todo lo que son el agua, los trabajos que se hacen allí en la comunidad, todo eso son bienes comunes. Yo pienso que son importantes por lo mismo de que todas las cosas las cuidamos nosotros, las protegemos nosotros. Es muy importante para la vida y hasta la misma identidad en la comunidad, es muy importante el tener un bien común, el que también eso hace como que lazos entre las comunidades, también en la organización, en la participación, el bien común es muy importante para la vida, para la alimentación, para sobrevivir y para todos nosotros los seres humanos. Entonces, pues cada comunidad decide cómo darle un manejo, cómo tomar acuerdos y cómo respetarlos. Es muy importante para todos. Pues eso nos garantiza que sigamos siendo una comunidad, y eso refleja mucho en su organización comunitaria, ya que pues como son espacios o bienes o recursos que se necesitan, pues siempre es importante tener esos bienes comunes y esos espacios de una forma pues cuidada, ¿no? De alguna forma y que eso involucre a toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque de ahí obtenemos beneficios todos, ya sea para la familia, para la comunidad o para las fiestas, ¿no? Es muy importante contar con esos bienes comunes. Es precisamente que se encargan de reforzar la identidad, no sólo a razón de aislarse en las comunidades, sino también en los espacios más amplios, generan estos gestos de vínculo con quienes estamos fuera de estos espacios comunitarios. Es decir, si generación tras generación hemos tenido que emigrar de estas comunidades, el preservar estos bienes comunes significa también el reforzar nuestra identidad, estemos o no territorialmente en ese espacio geográfico. Son la base de la identidad alimentaria. Los bienes comunes, además, hacen la territorialidad, hacen la diferencia entre sólo habitar una parte del suelo porque eso sería nada más un mapa. Y los bienes comunes lo que hacen es justo el lugar, el contexto, la cuna, el abrazo donde se vive y se come. Y lo que van haciendo es lo que está por arriba de la tierra, por abajo de la tierra, de cómo se van construyendo también estas relaciones socioculturales y sobre todo en el tema de la comida, lo que tenemos como estos bienes comunes es desde la forma de comer, de lo que se transmite de una persona a otra a través de la comida, de quién cocina, de quién le imprime la energía a un alimento para hacerlo, cómo se traslada, además de todos los elementos nutricionales, que realmente lo que queda son los saberes de hacer los alimentos que van a mantener la vida. Esto es territorialidad. Y la territorialidad al comer se hace con los bienes comunes. En particular, hablamos nosotras del paisaje alimentario porque el paisaje alimentario es un bien común porque esta construcción afortunada, cuando hablamos de paisaje, hablamos siempre de algo positivo, de algo que se disfruta, que se contempla, que es bello, que podríamos nosotras imaginar en la territorialidad los colores de los alimentos, de cuando ya están transformados en un platillo que viene arrastrando saberes de cientos de años, además de la imagen de una milpa donde atrás hay un cerro, o el agua que pasa, o la crianza de traspatio, todo eso que va formando un paisaje alimentario, hoy sabemos que es un bien común y que además el paisaje alimentario lo que hace es que determina la manera de comer. Lo que nosotros diríamos, esto es un valor, un valor que no se construye de manera individual y que por eso al ser valor es un bien y es colectivo. Cuando me dicen bienes comunes, pienso, por ejemplo, en el maíz, en las semillas nativas, pienso también en las plantas medicinales, pienso en los conocimientos de los mayores, quizás en los espacios, en algunos espacios como los sitios sagrados en mi región. Para mí los bienes comunes son parte del territorio de los pueblos en donde recreamos nuestra vida y nuestra cultura y que no son propiedad de nadie, sino son propiedad de todos y todas. Y para ti, ¿qué son los bienes comunes? Y para ti, ¿qué son los bienes comunes? Gracias. 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 Gracias por ver el video.